El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que por nueve semanas consecutivas ha habido una tendencia a la baja de contagios de COVID-19. No obstante, podría revertirse y repuntar una tercera ola. Asimismo, en el marco de las vacaciones de Semana Santa, el funcionario exhortó a las y los mexicanos que contribuyan con estas condiciones. Gracias por ver el video.